Esta vez nos toca la carrera y la caminata del club, que es este domingo a partir de las 10 de la mañana. Todos invitados, ¿no? Gente de todos de edades. De todas las actividades, del club, de los deportes, de los vecinos, gente de los barrios vecinos nuestros. Y la idea es que esto sea algo familiar, algo lindo, ya que va a ser caminata por todo el club. Y también se pide... Por todo el barrio, perdón. Y se pide también que vengan con algo, obviamente, de Villa Mitre, ¿no? Sí, sí. Sí, normalmente todos los que se inscriban van a tener una remerita del club, pero bueno, las caminatas pueden venir con alguna camiseta, algo de los colores de nuestro club, ¿no? Bien, ¿cómo hace la gente para inscribirse tanto en la carrera como en la caminata? Bien, para inscribirse tienen que entrar a la página de Bahía Corre. Ahí van a tener la opción de inscribirse con remera o sin remera. Ahí va a ser diferente el valor. Y también se pueden inscribir a la caminata, que es gratuita, pero igual se tienen que inscribir a través de la página. Bien, ¿cómo es el circuito aproximadamente? ¿Es todo el barrio, me decías? Sí, tanto la caminata como la carrera salen de acá de la sede del club. La carrera son 10 kilómetros, son dos vueltas de 5 kilómetros. Bueno, ahí en la página está bien el circuito, pero sale de acá, pasa por atrás del parque y así son dos vueltas. Y la caminata son 2 kilómetros y medio. También salen de acá del club a las 10 de la mañana. ¿Todo parte desde la sede? Todo parte desde la sede, sí, exactamente. Bien, entonces, ¿cómo hace la gente para retirar los kits después? Bien, una vez que se inscriben, este sábado de 10 a 12, también acá en el club, van a estar los chicos de Bahía Corre repartiendo todos los kits de la carrera, con la remera y demás cosas. Bueno, imagino que hay mucha expectativa. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque realmente, gracias a la gente también de Bahía Corre, que nos apoyó en esta organización, se está notando mucha gente y espero que el clima nos acompañe. Y que la gente que no quiera correr, pero pueda caminar y sumarse, es genial, ¿verdad? Sí, obviamente, por eso también está la opción de la caminata, todos aquellos que por ahí no se dedican a correr y a ese tipo de cosas, tienen la opción de venir a caminar, pasar un lindo día. Los que no quieren caminar ni correr también pueden venir, se traen el mate, la reposera, esperan a los familiares. Y la idea es esa, pasar un lindo domingo en familia y seguir festejando los 100 años del club, que no es poca cosa.